Bien, vamos a ver un ejemplo. Este está tomado del libro de Piatini, sugerido en la bibliografía, que lo tenéis en biblioteca. Vamos a ver un ejemplo en el cual se combina puntos funcionales con Cocomo. Primero, para calcular el número de líneas de código, vamos a obtener el número de puntos función. Nos dicen que para este sistema tengo como entradas tres tipos de transacciones. Multiplicadas por seis, que es el factor de los de complejidad alta, me da dieciocho. Salidas tengo tres, tres tipos de informes de complejidad media. Multiplico por siete, me da, esto está mal, hay un error, tres por siete, veintiuno. Este ejemplo tiene, está tomado del libro tal cual, pero tiene un error, tres por siete, veintiuno. Ficheros internos, uno de complejidad siete, más una base de datos de complejidad factor quince, es siete y quince, veintidós. Bien, ficheros de interfaz, dos por siete de la complejidad me da catorce. Consultas tengo dos de complejidad baja, una de complejidad alta, es dos por tres, seis, y seis, doce. Vamos a ver si con el error que había la sumada bien, dieciocho y veintiuno, que es aquí donde dice la línea de salida, si es veintiuno, dieciocho y veintiuno. Me da treinta y nueve, y veintidós, sesenta y uno, y catorce, setenta y cinco, setenta y cinco, y doce, ochenta y siete. Quiere decir que a pesar de que hay un error, el valor final de puntos funcional ajustados está correcto, son ochenta y siete. Calculamos ahora el factor de ajuste, de los catorce factores de complejidad, once tienen valor medio, tres, y el resto son entrada online, que le dan un valor alto, cinco, facilidad de operación, cinco, y actualización online, cinco. Así que sumo once por tres, treinta y tres, más cinco, cinco y cinco, son quince, treinta y tres y quince, cuarenta y ocho. Así que los puntos funcional ajustados son cuarenta y ocho por cero coma cero uno, más cero sesenta y cinco, me da uno coma trece. Y los puntos función serían el factor S de ajuste, el factor de ajuste, uno coma trece por ochenta y siete puntos función no ajustados, me da noventa y ocho coma treinta y uno de puntos función ajustados. Sabemos que cada punto de función en C representa ciento veintiocho líneas de código, tomándolo de alguna tabla, por tanto, las líneas de código van a ser noventa y ocho con treinta y uno punto función por ciento veintiocho líneas de código por punto función, me da doce mil quinhentas ochenta y tres líneas. Para COBOL, por ejemplo, si lo fuera a hacer en COBOL ochenta y cinco, podemos aplicar COCOMO en un entorno orgánico, ya que el tamaño es menor de cincuenta líneas de código y no existen requisitos especialmente exigentes. Aquí van a ser de nuevo el cálculo para COBOL, entonces las líneas de código es noventa y ocho con treinta y uno punto función por noventa y unas líneas de código por punto función. En el caso de COBOL me da ocho mil novecientos cuarenta y seis líneas de código. Con este último valor, no con el de lenguaje C, calculo el esfuerzo nominal aplicando la fórmula exponencial de COCOMO, 3.2 por ocho mil novecientos cuarenta y seis a la uno cero cinco, y me da treinta y uno con noventa y cuatro personas mes. Es un poco confuso el uso que hacen de comas y puntos para separar millares en este libro, pero se entiende aquí que son ocho mil novecientos cuarenta y seis. Así que tengo al final casi treinta y dos personas mes. El ajuste de coste se aplica con todos los factores con valor uno. Estos son los ajustes de COCOMO, no los anteriores de punto función. Y tenemos que solo modifican estos tres, que son empleo de herramientas, técnicas modernas de programación y calidad de programadores, con valores cero noventa y uno, cero noventa y uno y cero setenta respectivamente. Al multiplicar el esfuerzo bruto nominal, que era treinta y uno con noventa y cuatro, por estos tres modificadores, me da dieciocho con cincuenta y uno personas mes. Y el tiempo de desarrollo es dos con cinco, por dieciocho con cincuenta y uno a cero treinta y ocho, que son siete con cincuenta y siete meses. El coste final, si tengo en cuenta que tenemos dieciocho con cincuenta y uno personas mes, y suponiendo que le pago veinticuatro mil euros al año a cada persona, eso sería unos dos mil euros al mes, me da un total de treinta y siete mil veinte euros. Luego dice aquí que la productividad de cada uno en líneas de código puede ser engañosa, ya que quien programa en lenguajes de bajo nivel, aunque implemente pocas funciones, genera muchas líneas e instrucciones. Uno de los puntos a tener en cuenta es que a efectos de productividad hay que definir bien qué es una línea de código. Se admiten líneas con dos sentencias, se admiten sentencias multilíneas, etc. Normalmente, lo que hacemos cuando aplicamos métodos basados en líneas de código, es utilizar algún tipo de formateador de programas y una serie de convenciones para definir qué es una línea de código, porque no hay dos programadores programando de forma independiente y a su gusto que hagan las líneas de código igual. Hay gente que acumula más información en una línea y otros que escriben más en vertical y ponen hasta los corchetes del lenguaje C en línea aparte. Entonces tenemos que buscar alguna forma de contar las líneas y cuando queremos medir cantidad de líneas en programas ya hechos, se suele utilizar algún programa que las cuente de alguna manera o se formatea antes. Dice aquí, no obstante, es preferible medir la productividad en puntos de función. En consecuencia, la productividad es la siguiente y nos da unos datos de productividad para diferentes personas. según lo que han hecho. Haciendo estos cálculos, me da que la productividad en algún caso es de 44,07 puntos de función dividido 7,57 meses, 5,82 puntos de función por mes. En otro caso me da 2,08 puntos de función por mes y en el otro 5,07. Veo que los diferentes programadores, haciendo incluso diferentes tareas, porque uno se encarga de entradas y salidas y otro, por ejemplo, de base de datos y consultas, me da diferentes productividades finales. Compruébese que los puntos de función de cada uno corresponden con las líneas de código en cada lenguaje del enunciado. No, 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 no.